Hoy, a 50 años de existir, Infonavit es de los trabajadores y lo seguirá siendo. No hay vuelta atrás. Por eso, queremos que conozcas todos los nuevos créditos Infonavit entrando a infonavitfacil.mx. Créditos hechos para los trabajadores y de los trabajadores. A ellos hoy les decimos, bravo, gracias. Infonavit. De los trabajadores, para los trabajadores. Infonavit.